No entiendo yo lo que es Son niños sordos que nacen para familias que pueden oír Y como los papás hablan y escuchan Entonces el lenguaje materno es el lenguaje oral Ellos tienen más facilidades para aprender a leer los labios Solamente necesitan un poco de apoyo porque ya lo han estado practicando con los papás Pero hay chicos que nacen a padres sordos Y su primer idioma en ese caso es el lenguaje de señas Pero son casos muy pocos que tienen esa suerte Pero se lo llama código oral, ¿no? Sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video